2.5 práctica lo aprendido unidad 2 sexto grado Número 1. ¿Cuáles de las siguientes representaciones no corresponden a un número romano? Explica el porqué Literal A, C, X, D, A Las letras C, X, D, A no representan un número romano porque A no es parte de las 7 letras del sistema Literal B, X, 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 L En este caso se analiza el número que se ha querido representar con X, 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 L Al descomponer X, 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 L resulta en 10 más 10 más 50 menos 10 dando un resultado de 60 Pero la representación correcta de 60 es 60 igual 50 más 10 Es decir, una L que tiene un valor de 50 más una X que tiene un valor de 10 Por lo tanto, la representación XXXL no representa un número romano Literal C, C, L C, L sí representa un número romano Su número natural equivalente es 150 Ya que la C tiene un valor de 100 y la L tiene un valor de 50 ¿Qué sumados dan? 150 Número 2. Expresa qué horas marcan los siguientes relojes En el literal A, la aguja de las horas indica 2 Mientras que la de los minutos indica 9 Por lo tanto, la respuesta es 2 horas 45 minutos o 2 45 En el literal B, la aguja de las horas indica X significando 10 Mientras que la de los minutos indica V y I indicando 7 Por lo tanto, la respuesta es 10 horas 35 minutos o 10 35 En el literal C, la aguja de las horas indica IV Es decir, 4 Mientras que la de los minutos indica X y I Obteniendo un valor de 12 Por lo tanto, la respuesta es 4 en punto En el literal D, la aguja de las horas indica X y I Es decir, 12 Mientras que la de los minutos indica VI Que tiene un valor de 6 Por lo tanto, la respuesta es 12 horas 30 minutos o 12 30 Número 3. Escribe el número romano equivalente en cada caso En el literal A tenemos un valor de 27 27 se descompone como 20 más 7 Es decir, 10 más 10 más 5 más 1 más 1 Resultando en X, X, V y I Por lo tanto, la respuesta es X, X, V y I Literal B, 34 34 se descompone como 30 más 4 Es decir, 10 más 10 más 5 más 5 menos 1 Dando como resultado X, 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 X y V Por lo tanto, la respuesta es 3X, una I y una V Literal C, 41 41 es igual a 40 más 1 Es decir, 50 menos 10 más 1 Que se representa como X, L y I Por lo tanto, la respuesta es X, L y I Literal D, 45 45 es igual a 40 más 5 Es decir, 50 menos 10 más 5 Dando como resultado una X, una L y una V Por lo tanto, la respuesta es X, L, V Número 4 Indica qué números cumplen con las reglas de los números romanos Y corrige las representaciones incorrectas Literal A, X y 4I Esta representación no cumple con las reglas de los números romanos Porque I se repite 4 veces El número que se ha querido representar es X, Y, I, I Es decir, 10 más 1 más 1 más 1 más 1 Que da como resultado 14 Sin embargo, la representación correcta de 14 es 14 igual 10 más 4 Igual 10 más 5 menos 1 Que se representa como X, Y, V Por lo tanto, la respuesta correcta es X, Y, V Literal B, C, Y, L La representación C, Y, L No cumple con las reglas de los números romanos Porque I no puede restarse de L El número que se ha querido representar es 149 Su equivalente número romano es C, X, L, I, X Literal C, C, X, V C, X, V cumple con las reglas Que en este caso equivale a 115 Ya que la C tiene un valor de 100 La X tiene un valor de 10 Y la V tiene un valor de 5 Que sumados dan 115 Ejercicio desafía test número 1 Reescribe el párrafo utilizando números naturales u ordinales Marta participó en el XXVI certamen de poesía Que se realizó en el año MMXVI Al jurado le gustó tanto su poema Que decidió incluirlo en el capítulo IX del tomo II de un libro Y número 2 Ordena los siguientes números romanos de menor a mayor En el literal A vamos a tener 2X, una Y y una X Luego tenemos 3X, una Y y una X Posteriormente tenemos 3X, una V y una Y Y finalmente una X, una L y una V Que en este caso representan los valores de 29, 39, 36 y 45 Y en el literal B tenemos las siguientes representaciones X, C, V y Y Luego tenemos una L, 3X, una Y y una X Posteriormente tenemos una C, una L y dos X Y finalmente una L, una X, una V y una Y Los valores de estas cifras en números naturales son 97, 89, 170 y 66 En el ejercicio número 1 Marta participó en el XXVI certamen de poesía Que se realizó en el año 2016 Al jurado le gustó tanto su poema Que decidió incluirlo en el capítulo IX del tomo II de un libro Y en el número 2 al ordenar los números romanos de menor a mayor tenemos el siguiente resultado En el literal A las 2X, la Y y la X tienen un valor de 29 Posteriormente las 3X, la V y la Y tienen un valor de 36 Luego las 3X, la Y y la X tienen un valor de 39 Y finalmente la X, la L y la V tienen un valor de 45 De menor a mayor entonces tenemos estos valores 29, 36, 39 y 45 Y en el literal B la L, la X, la V y la Y tienen un valor de 66 La L, 3X, una Y y una X tienen un valor de 89 La X, la C, la V y las 2Y tienen un valor de 97 Y la C, la L y 2X tienen un valor de 170 Por lo tanto al ordenarlos de menor a mayor se obtienen estos resultados 66, 89, 97 y 170 Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video